Paco, bueno, ¿cuál es el primer análisis que puede hacer de este empate? Bueno, un partido chivo, jodido, sabíamos que se iban a meter atrás, iban a aprovechar errores como fue el gol, o contragolpes como lo estuvieron, y bueno, se iban a cerrar y a nosotros nos costó encontrar espacios, a pesar de que tuvimos chances, y bueno, la verdad se dio peleado, como viene siendo, y lamentablemente no nos llevamos los tres puntos. ¿Qué fue lo que más te gustó del equipo hoy? ¿Tiene que ver con este hecho de haber podido empatar rápido el partido? Sí, sí, la verdad que eso da tranquilidad, viste, porque si se ponen uno a cero, empiezan a pasar los minutos, ellos empiezan a demorar, se meten atrás como venía siendo, creo que eso es muy positivo, encontrar el gol rápido, lo negativo es recibirlo, rápido, cuando salimos del segundo tiempo, pero bueno, creo que intentamos todo el partido, no estuvimos finos, pero creo que intentamos y peleamos como siempre.